Buenas noches, voy a hablar por Mayra, voy a dar el agradecimiento a la cuarta de Mayra, gracias a ustedes, y después voy a leer un poema escrito para la bailadora. Gracias a Dios a la vida por existir, por andar aquí echando patadas a los 40 años. Gratitud por la familia que me vio nacer y a la que he podido formar, ahora sí, por los cimientos y por lo construido. Gratitud por los dones dados o aprendidos que me han permitido expresar bailando, hablando, riendo o llorando mis sentimientos y mi ser. Gratitud por mi familia y amigas que bailan o me acompañan algunas, otras que me han acompañado desde niñas, quienes han sumado al camino, pero todas maravillosas personas. El poema es sobre el flamenco, sobre el bailar, sobre la pasión que tenemos, las que bailamos, las que estamos aquí. Bailar es dejar fluir las emociones, crear un millar de esculturas etéreas, avanzando en un mundo sin pausa, una tras otra. Cuál lluvia de árbol, a veces cálida y constante, otras veces ecos de incandescentes meteoros, que entre requiebros y silencios, transfiguran su fuego en delicados pétalos flotantes al viento. Floreos que trazan epitafios en los cielos, cartas inocidas, identidades puestas, libertad. Flamenco, figuras que cual olas del mar vienen y van al antojo del compás del reloj de arena. Marcapazos finos, finitos, quien llegado al momento termina, como lo hace cada pieza musical, como lo hace la vida. La levedad del tiempo, las notas musicales, son las responsables del despertar dentro de mí del poderío flamenco. Con alleos en una caña, marcajes por alegría o escorillas por parruca, no importa. Todo ritmo flamenco acaricia la desolación que atesoro. Con la misma intensidad con que se empodera mi espíritu y con la que alimento mis ilusiones. Y se vuelven maquestuosas las heladas, las primaveras celestiales, los vientos soberbios, los veranos soberbios, los otoños movimientos. Es este otoño la entrada a mis cuarenta vueltas al sol. Es este otoño quien revira la suerte a la nueva cuenta de granos de sal. Chasquidos mágicos, polvos de estrellas, zapateos sobre tierra y calo. De mi boca nacen oraciones, agradezco cada ocaso que da paso al siguiente amanecer. Agradezco cada mano unida a la mía. Transición, otoño, un diario renacer. Cada baile lo es. Nadie dijo que era fácil expresar con el cuerpo lo que quiere decir el corazón. Tampoco serán suficientes las palabras para defender una pasión, arte, deporte, un amor. Se le tiene que vivir. No es mentira cuando dicen que bailarte es cerca a tu ser más auténtico. Entre más lo seas, más fácil es la vida. Teniendo conocimiento de esto, ¿quién podría dejar de bailar? Todo esto no lo pienso cuando bailo. Sin embargo, es algo que envuelve mi existencia con este acto. Me sucedió en una noche, arriba del tablado, arriba del tablado en mi teatro, bailando por Farruka. Al rematar en un silencio seguido de aplausos, me vi soberbia mirando al futuro. Mis piernas temblaron, mis ojos dudaron. Fue entonces que el violín inició una melodía que aplaudió mi arrogancia, con destellos de amor propio y de melancolía. Mientras que el cante aterciopelado cantaba una poesía. Podrás reconocerte soberbia cuando estás aquí arriba, pero no es esa soberbia egoísta que te viene a la mente. Soberbia como el verano, brillante, invencible, repleto de color, de bendiciones por compartir, por agradecer, por entregar. Todo eso lo eres, Farruka. Un verano inquebrantable, arriba de un escenario en donde el amor propio es recibido con abrazos al dinero. No es juzgado, es honrado. No hay sobredosis de locura. No hay emociones equivocadas. No sobra ni un silencio, ni un acento corazón. Tiempos y sincopados funden al baile, al cante, a la guitarra, con el único fin de exaltar la grandeza de Dios en la tierra. Olé a la mira fábrica, que brilla a Dios en tu vida. Gracias. 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 Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la rica y me ha dado el llanto. Así yo distinto, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y en el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi corazón, yo canto gracias a la vida. Gracias. 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 Generalizar. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Y es el Ministerio de la economía? ¡Gracias! ¿Y es el Ministerio de la economía? ¡Gracias! 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 ¡Bravo la igreja! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!